¿Qué es la creatividad y la genialidad? Para que la genialidad me coja trabajando, me pille trabajando. Y este tipo de cosas te ayudan un montón a decir ¡Ah, he tenido una idea genial! ¡Va a ser la película del siglo! Bueno, persigue un método y ordena esa idea. Que sí, que es genial, sin duda, estoy segura. Pero si sigues un método y empiezas a hacer la escaleta, de repente dices, ¡ostras! La idea no se va porque le pongo un poquito de orden. Y os cuento una anécdota muy rápida. ¿Me conocéis al músico Tom Waits? Tom Waits, bueno, Tom Waits es un músico muy famoso en los 70, 80, alcoholizadísimo, pero tiene una voz cavernosa y tiene unas canciones muy desgarradas, muy buenas. Tom Waits, por su personalidad, cada vez que le salía una canción o tenía una idea, es genial, se ponía muy nervioso y tenía que empezar ya a componer. En una de estas estaba en plena autopista y de repente ¡plash! Le vino el flash de la canción que iba a vender mucho. Y en ese momento ni podía dejar de conducir, ni podía anotarla, ni podía empezar a componer. Y dice, ese día tuve una iluminación. Paré y dije, venga hombre, ya me acordaré de ella dentro de dos días. Y seguí conduciendo. Y efectivamente, las ideas geniales no se os van. Y si seguís un método es cuando se convierten en cosas reales. El pastel es maravilloso, pero ahora hazlo. Y va a ser maravilloso cuando lo hagas, pero hazlo. Con método. Dios mío, como para decirme que no. En 40 minutos vamos a estudiar la estructura del viaje del héroe y los personajes en una obra muy conocida. Bien, descanso y luego volvemos y os meto dos. Una que lo va a romper todo y una que la vamos a hacer de cero. Esta es la fácil, una ya creada y lo vamos a ir viendo. Bien, Peter Pan. ¿Todo el mundo conoce a Peter Pan? ¿Alguien no conoce a Peter Pan? Peter Pan fue una obra escrita por Barry, creo que en el año 4, 1904 o algo así. Empezó con una obra de teatro y debido al éxito acabó siendo novelizada. Se han hecho varias películas. La más conocida es la de Walt Disney. Hay películas con actores reales. Hay una del 2006, 2005, que a mí me parece la más fiel al libro. Es mi libro favorito, Peter Pan. Y es el viaje del héroe tal cual. Y además os voy a sorprender porque os voy a dar una visión de Peter Pan que a lo mejor no sospechabais. Fue un libro con muy mala baba porque Peter, Barry estaba enamorado de la mujer de un compañero suyo de trabajo, su vecino, y tenían un hijo llamado Peter. No soportaba a esa persona, pero estaba enamoradísimo de la mujer. Por eso Peter Pan siempre exalta la figura de la madre, de la ternura femenina, cosa que la del padre ni existe. En Peter Pan no hay padres, ¿no? Venga, ¿quién es el héroe en Peter Pan? Aquí tienes que participar, ¿eh? Peter Pan, está obvio, ¿no? Vale, pues malo. ¿El héroe es Wendy? Sí. ¿Por qué es Wendy? ¿Qué es Peter Pan? Ah, el mentor. ¿Qué es Peter Pan? O sea, Peter Pan, la historia. ¿Qué cuenta realmente la historia de Peter Pan? El paso de la infancia a la madurez. El héroe de la aventura es Wendy. ¿Quién es el malo de Peter Pan? Esto es fácil. Mal a mí. Claro, mal también. Salí de trigo. Peter Pan. Cerca. Estás cerca. No es exactamente malo, estás cerca. No, no. A ver, los chicos malos podían ser... Espera, reír, ¿eh? El tiempo, el tiempo. El malo es el... A ver, hombre, que ya, era para saberlo. El malo no tenía por qué ser físico. Es el país de nunca jamás. Nunca madures. Ser niño eternamente. Es maravilloso. No hay problemas. La vida es de rosas. El malo es nunca jamás. Siguiendo esta lógica, ¿quién sería el mentor? Aquel que hizo el viaje. ¿Yo he hecho el viaje? Peter Pan. Peter Pan. Pero ojo, ¿eh? Fijaos lo versátil que es esto. Es el malo... Perdón, es el mentor aliado con el malo. Yo he hecho ese viaje, Wendy. Quédate ahí. Es maravilloso. Es como estar todo el día puesto de heroína. Es todo maravilloso. No salgas de eso. Uy, el bajón es horrible. No, 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 no. Quédate ahí, Wendy. Confía en mí. Mírame. Soy eternamente niño. Tú puedes serlo, Wendy. Es el mentor. Ha hecho el viaje. Yo he hecho el camino. Te voy a decir cómo. Pero ojo. No es un mentor como Obi-Wan. No, no. Es un mentor aliado con el malo. Por lo tanto... ¿Dónde está el cambiante? Es por descarte. ¿Os acordáis cuando traiciona a Peter Pan por celos? Es la fe fatal. Tiene un comportamiento chiquillo totalmente. Y se enfada, luego se ríe. Luego te hace una broma. Luego te intenta clavar un cuchillo. Es una paranoica. O sea, necesito un tratamiento psiquiátrico. Como esta chica tiene un problema. Se alía con Garfio para traicionar a Peter Pan. Luego se arrepiente. Y en el último momento, en la gran pelea, ayuda a Peter Pan. Nunca sabes el buen de y de qué lado está. No dices, es mi enemigo porque a veces me ayuda. Entonces, ¿a qué jugamos? Los políticos son mucho... Mucho... Pancadillo. ¿Quién es el aliado del malo? ¿El guardián del umbral? ¿Esos pequeñitos malos que te van poniendo obstáculos en el camino? Los piratas. Los piratas. Malo, otra vez. Bueno, os lo paso porque todavía estoy un poco verdes. Los hermanos de Wendy. ¡Wendy! Quédate aquí. No queremos volver a Londres. ¡Wendy! No es malo. Esto es genial. ¡Stras! Vosotros estáis aliados. ¿Queréis que no madure nunca? Que sea eternamente una niña. ¡Sí, sí! ¡Wendy! ¡No! ¡No vuela! ¡Nos queremos quedar! ¡Queremos ser piratas! Esos son los pequeños niños. Los aliados del malo. El embaucador es Garfio. ¿Cuál es la verdadera intención de Garfio? Garfio no es lo que aparenta. Es terrible. Yo estoy enamorado del personaje de Garfio. Entonces, sin maldito, está sesgado lo que digo. Garfio es el único, el único niño perdido, el único que se ha convertido en adulto. Pero no puede salir de nunca más. Por eso tiene el problema con el tiempo que tiene Garfio. Garfio es un personaje que sufre un montón. Es feroz. Aparentemente feroz. Le tienen terror. El tío es despiadado. O sea, al luego del libro va sacando el sable con una alegría. ¡Fla! ¡Cabeza! ¡Fla! ¡Cabeza! Pero Garfio en realidad tiene una tragedia existencial. Es el único adulto en un mundo de niños. Del cual no puede salir. Es un niño perdido. Garfio me dice, yo fui un niño perdido como Peter Pan. Él y los piratas. Pero hemos llegado adultos. Y estamos atrapados. En el mundo del serbo. Y no, no, no lleno de rosa. Es terrible. Es un embautador. Intenta presentar una cosa. Pero en realidad la intención de Garfio es terminar con nunca jamás. Terminar con la infancia. Es un personaje... Yo creo que se podría hacer un estudio de Garfio. El heraldo. Aquel que ayuda al héroe cuando cae de rodillas. Y dice, meca, que lo estás haciendo muy bien. Tú puedes. Recuerda quién eres. Me encanta despistar. Soy cruel. Los niños perdidos. Cuando Wendy, que es la heroína de esta historia. Cuando Wendy ya duda realmente si quiere ser o no quiere ser mayor. Los niños perdidos le empiezan a llamar mamá. Y trátame como una mamá. Y Wendy les cuenta cuentos. Y los arropa. Le recuerdan a Wendy que su verdadera intención, que lo que ella quiere es ser adulta y formar una familia. Que son los valores que intenta Barry expresar. Los que recuerdan a Wendy y dicen, continúa, no olvides la finalidad, no olvides tu meta, no olvides tus valores. Son los niños perdidos. Cuando dicen, trátanos como si fuésemos tus hijos y recordarás que es realmente aquello en lo que tú crees. Y los aliados, ya nos atreveís. La madre de Wendy. La madre de Wendy es ese aliado que le permite a Wendy continuar la historia adelante. Es la que nunca le falla, la que siempre está con ella. ¿Lo veis? No deja de ser una teoría. Esta es mi teoría, a lo mejor vosotros pensáis otra cosa. ¿Estudiamos ahora los doce pasos en Peter Pan? Vamos. Uno. Mundo ordinario. Estamos en Londres. La heroína, la realidad cotidiana del protagonista, no está completamente a gusto con ella. Pero tampoco le motiva nada a cambiarla. Está Wendy con sus hermanos, jugando en Londres. Bueno, quién pudiera vivir en Nunca Jamás, ¿verdad? Sí, salir de nuestra vida y tal, y tal. No deja de ser el cuento a la hora de acostarse. ¿Qué pasa después? Aparece Peter Pan. Llamada a la aventura. Y en ese momento aparece y dice, podéis salir de vuestro mundo ordinario. Podéis salir de Londres. Veníos conmigo a Nunca Jamás. ¿Queréis venir? Se ve súper claro, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Cuál era el tercer paso? ¿Lo recordáis? No pasa nada si no os acordáis. Rechazo. Rechazo la llamada. No. Sí, perdón. Rechazo la llamada. Con el mentor, cierto. En Walt Disney se ve claramente. Sí, Peter Pan dice, sí. Pero Peter, eso que me estás contando suena muy bonito, pero no es un poco raro. No lo acaba de ver, Wendy. Los hermanos ya se juntan, porque son los aliados del mar. Vámonos y por fin salimos de Londres. Wendy tiene sus dudas. Sofres a mi vida, lo que me ofreces. No sé, no sé, no sé. En ese momento, Peter Pan dice, ven conmigo volando. Yo ya lo he hecho. Estoy aquí para ayudaros. Lo he hecho mil veces. Vamos volando y aparecemos en Nunca Jamás. De hecho, yo vengo en Nunca Jamás. Es el mentor. Mentor malo, desde mi óptica, pero un mentor. O sea, yo he hecho ese camino. Vente, yo te digo cómo. Yo te conduzco hasta allí. Vais viendo los pasos. Además, os he puesto imágenes donde pac, pac, pac. ¿Y qué pasa una vez que dices, adelante? Pues nos vamos. Os he puesto a propósito de apos que encontré por internet. Para que veáis que hay muchas películas de Peter Pan y obras de teatro. Es que soy un actor en la Walt Disney y tal. Si os interesa, os invito. Cruce el umbral. Está saliendo el camino del héroe clavado. Como para discutir el éxito de Peter Pan. Esto es lo duro. Segundo acto. Círculo mágico. Mundo extraordinario. El primero era más largo. Este va a ser más corto. Lo que ya viene del final se va acelerando. Entramos. Vamos a dejar nuestra incredulidad suspendida, temporalmente y nos vamos a meter relleno en la película. Aquí es donde viene ya todo el tomate. Las pruebas, los aliados, la trama. Aparecen los piratas. El problema del cocodrilo. Aparece Tigridia, la princesa. Los piratas, todo el cacao de campanilla. Aquí es donde ya os podéis esplayar bien con el guión, con las tomas, con los actores. Todo lo que queráis. Vale, claro. Llega un momento en que se va acercando la prueba. Wendy tiene que decidir si quiere ser adulto o si quiere ser eternamente una niña. Una niña inmadura. Como la decisión es muy difícil, se permite un descanso. Que es el descanso que tienen con la comida. Con los niños perdidos, los indios, etc. ¿Lo veis? ¿Se os ocurre alguna película más donde pueda aparecer algo así? Bueno, ya os he dicho El país de los elfos. El día antes de la batalla siempre hay un descanso. Una preparación para la batalla. Yo creo que en todas las películas, las detectives, en las comedias románticas, antes de la gran traca final siempre hay un pequeño descanso. Cogemos fuerza porque ya viene el final. ¡Raca! Voy súper acelerado esta vez. Pero participad un poco, por favor. Es que se me... ¿Verdad? Y el siguiente paso es la gran prueba. La gran prueba es donde Peter Pan... De hecho, creo que ahí... Olvídalos, Wendy. Olvídalos a todos. Ven conmigo donde tú nunca, nunca, nunca te preocuparás jamás de crecer. Wendy tiene que decidir. Wendy es la heroína. Tiene que decidir si se queda en nunca jamás como una niña para siempre o si decide asumir su responsabilidad de sus problemas de adulto y sus ventajas de ser adulto y decide continuar aquello en lo que creía. Wendy tiene que enfrentarse... Ordalí es una palabra muy rara que es la textual, la traducción literal y se ha aceptado como textual. Sería una gran prueba. La prueba a la que se orienta toda la aventura. El enfrentamiento al problema, al villano o al miedo profundo del héroe. La gran duda de Wendy es ¿quiero madurar o no? Tiene que decidirla. Wendy acepta madurar. No quiere ser una niña. Y obtiene su recompensa. La recompensa la vemos al final cuando Wendy ya es madre y le cuenta que sería Peter Pan a los niños. Ha obtenido su recompensa vuelve a Londres ya aceptando que la vida de la infancia se ha acabado y empieza la vida del ser adulto. Es una recompensa. Es lo que ella quería desde el principio por eso dudó al principio por eso se le sometió a todas las pruebas a los aliados, a los enemigos se le metió en ese mundo que se le ofrecía lo juzgó, lo comparó, lo consideró y Wendy decide que quiere madurar. Ha tenido su recompensa. ¿Veis cómo los pasos? Van junto a punto. Seguimos en el segundo acto. Mundo extraordinario. Tercer acto. Más corto. Nos acercamos al final. Volvemos al mundo ordinario. Se vuelve. Vuelve a casa el héroe. Generalmente aquí suele haber siempre una pequeña persecución que es la pelea con Garfio que es la pelea con Garfio y en muchas películas veis que cuando el héroe está volviendo siempre los últimos malos que quedan ahí que ya son como pequeñas ratitas intentando perseguirlo ya es la pecata minuta. Este camino a casa puede ser más o menos accidentado. Wendy ya vuelve a su realidad, a su mundo ordinario. Vuelve a Londres. Peter Pan la deja y me dice ¿Estás segura? Sí, sí. Ya he obtenido mi recompensa. Wendy vuelve resucitada. Ha madurado. La Wendy del principio de la película no es la Wendy del final de la película. Ha aprendido una lección. Ha transformado al héroe. Ahora es una nueva persona más sabia y más completa. Ha renacido. De hecho Peter Pan le vuelve a insistir ¿Quieres volver? Y Wendy dice no, no, ya sé lo que quiero. He vuelto renovado. Tengo más conocimiento. Soy más sabia. Gracias a toda esta aventura. Pero no solo eso. Wendy se convierte en mentora de sus hijos. Y les cuenta su historia de cuando estuvo nunca jamás. Invitándole a sus hijos a que empiecen de nuevo a ser héroes. Si os fijáis hace una estructura modular estupenda el viaje del héroe. Porque si yo empiezo aquí en el paso 1 y termino aquí en el 12 ¿Recordáis cuando os puse el ejemplo de Edartagnan? 20 años después. Vuelvo a ver en la historia del héroe que empieza aquí. Entonces sería en el 12 pues el 24 si quieres el nuevo 1 y el nuevo 12. Wendy ha hecho este camino y aquí le cuenta a los hijos como mentora todo lo que ha vivido nunca jamás todo lo que ha pasado todos sus problemas sus decisiones sus comeduras de tarro e invita a los niños a que empiecen una historia. De hecho Peter Pan si recordáis aparece 15 años después muchos, muchos años después que es el último capítulo del libro donde le dice a Wendy Wendy te echamos de menos cuánto tiempo ha pasado tu cuerpo ha crecido no te recordaba así Wendy ¿Quieres volver? Wendy dice no, yo ya pasé esa aventura en el momento en que tuve mi recompensa ya ya sé que no voy a volver pero no quita que le cuente a mis hijos esa historia que he vivido y que invito a mis hijos a vivir su aventura en un escalón superior. ¿Y esto lo queréis? Vamos, hacer salgas enteras. O sea, juego de tronos. ¿Lo estamos viendo? ¿Veis que la de Peter Pan es un ejemplo súper guay? Como eso es un ejemplo guay El Señor de los Anillos Matrix Moby Dick Moby Dick es un pasadón en Estados Unidos es como el Quijote en España o sea, es un libro con un mensaje de fondo una historia súper bien llegada creo que es una de las poquísimas novelas de terror en la mar que hay Alien de hecho es una copia también de terror en el espacio o sea que es igual que terror en alta mar que eran las novelas del siglo XIX que hay muy poquitas. Lo vemos en Mary Poppins en otro tono musical humor pero hay también un viaje de lero en Mary Poppins por supuesto en Star Wars en el Quijote y si queréis que forcemos incluso un poco las cosas en todo el mito que se ha producido alrededor de Jesucristo o de Buda fijaos mundo ordinario al principio Jesucristo nace en una familia de carpinteros es llamado a esa aventura que es llamado a esa para no herir sensibilidad esa especialidad esa característica Buda igual Buda era palaciego príncipe palaciego un día ve el hambre un día ve la muerte entonces ahí se plantea Dios mío la vida no es lo que yo vivo esa aventura es cuando decide salir a conocer la muerte el hambre la enfermedad continúa ese camino fijaos la palabra camino lo importante que es recorrer un camino yo por eso digo el camino de Santiago yo creo que tiene éxito precisamente por ese inconsciente que tenemos todo de que la vida es un camino estoy haciendo una carrera recorro un camino que largo es este camino lo veis en un montón de sitios ojo voy pero vamos acelerado no, pero acelerado decide algo por favor la mitad de tiempo esta estructura la podemos enriquecer con todas las demás cartas si queréis volver a pasarla si hay que más que la de decís se puede enriquecer más porque estamos con las 12 simplificadas de Goggler pero recordad que había 31 decía el ruso prop entonces decimos bueno y si cogemos estas 12 y metemos algunas por medio mirad son estas aquí esta me gusta muchísimo todos los héroes según Prop en los cuentos rusos todos tienen una marca ¿qué se os ocurre? Harry Potter Indiana Jones el latigazo Luke Luke Skywalker el sable de Luke la mano no, pero ese es el tato no, a Luke 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 en el imperio contraataca le cuesta una mano Odín ¿qué le pasa al dios Odín? le falta un ojo ofrecí un ojo a cambio de beber un sorbo del lago de la sabiduría todos los héroes tienen una marca no tiene por qué ser física puede ser una marca emocional mi hijo murió en brazos en el tiroteo hace 30 años y ahora tengo la ocasión de limpiar mi marca ayudando al hijo de otro policía pero esto es complementario ¿no? es decir, estas son complementarias para hacer, por ejemplo un personaje más atractivo o una secuencia más interesante tiene por qué estar estas cartas efectivamente si te fijas estas son las que proponía Prop de los cuentos rusos de 12 a 31 hay muchas que no están en esas 12 simplificadas y luego con el otro que se ve súper claro el falso héroe esto se ve muchas veces en las películas de policías o de superhéroes de repente uno que es el que se presenta como el falso héroe esta es eso prohibición transgresión en los cuentos visita todo el palacio pero nunca 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 entras en la habitación del fondo Pandora no abras la caja Bella puedes visitarme de día pero jamás entras en mi habitación de noche porque yo seré bestia esto lo vais a ver muchísimo también prohibición incluso en las cómicas donde no sé me lo voy a inventar por el típico mendigo de plan cómico un medio murfio uno de estos haciendo el mono no no me lo sé o sea haciendo risa de repente un día transgrede algo y acaba el broker de bolsa porque un día entra en no sé ahí y dice que bien pide dinero este tío me lo imagino el broker de bolsa fenomenal esta prohibición transgresión la vais a ver muy a menudo entonces podéis coger esto bueno hay más el castigo el daño reparado esto lo vamos a ver el gran premio que generalmente lo identificaban con la boda final de los cuentos clásicos el donante cuando aparece alguien que te pide socorro o alguien que te ayuda dándote algo una clave un objeto esa estructura básica podemos empezar a aderezarla como echamos sal pimienta y aceite en las ensaladas con todas las funciones que han propuesto otros las no simplificadas la prohibición siempre va a presuponer que va a haber alguien que va a hacer una transgresión generalmente van juntas son dos secuencias si tú escoges una característica el medio obligue digamos de una forma ¿te medio obligue? sí o ya digo si tú pones una prohibición en algún momento va a tener que poner una transgresión no necesariamente está prohibido atracar bancos y yo nunca he atracado uno también porque no tengo medios no bueno pero ¿me sigue? si tú dices no abras la caja pues estás invitando a Pandora que abra la caja en cierto modo bueno imitándola pero no tiene por qué transgredir al revés sí que lo ve más difícil si hay una transgresión tiene que presuponerse una una prohibición también podemos interpretar transgresión como algo disruptivo estoy pensando en Blade Blade es un vampiro ¿no? Blade es un vampiro transgrede todo lo que sería ese clan y ese honor entre vampiros es el vampiro que caza vampiros no está prohibido pero sí que es un transgrediendo una norma no escrita ¿no? que es ese corporativismo entre los vampiros forzando un poco sí que podría haber transgresiones ¿vale? y sí veo claramente prohibiciones que nunca se rompen lo más natural es que vayan juntos e incluso si quieres que sea resulto en un guión lo mejor sería poner la prohibición al principio en el primer acto y a lo mejor poner la transgresión en el segundo en el tercero donde ya nadie se acuerda y de repente que no entras en esa habitación que hace 45 minutos te dije que no entras en esa habitación no abras el bote como en guerra química que la liamos y bacterias horribles bueno 12 monos no ha acabado ¿qué tiene aquí? no, nada, nada la bacteria que destroza a la humanidad fingimiento bueno, hay muchos esto es lo bueno que podéis combinar que podéis hacer lo que os dé la manera y también hay pues una serie de personajes como hemos visto los de Jung los arquetipos de Jung está el héroe que como ya lo decía el otro no lo incluimos el gobernante el huérfano el cuidador el inocente explorador rebelde amante creador mago loco aquí aquí podéis combinar un montón con otros rasgos de personalidad que hemos ido metiendo por ejemplo le decía el otro día a Fernando si yo cojo un personaje tradicionalista jugador vividor ¿quién se os ocurre? muy conocido no hay James Bond James Bond es súper clásico es un bala perdida de aupa James Bond si cojo un héroe si cojo un héroe osco y rebelde es héroe pero es un héroe rebelde y lo aguanta Rita ¿os imagináis ¿os imagináis esa Clint Eastwood de vaquera? es un héroe que se salta todas las normas pero es un héroe ojario y sucio y que lo aguanta Rita porque vamos yo no me caso con ese tiene y ahora lo vamos ¿podéis empezar a hacer combinaciones? no sé vamos a ver alguien místico amante y mártir alguien mártir muy espiritual y con una capacidad de amor muy grande lo acabo de mencionar lo veis ¿no? podéis tener un montón de personajes ¿veis? como Jung es que es luego una de las cosas que se estudian genéricamente que abarcan muchas pequeñitas estas son una aportación propia de juegos de rol porque era el personaje gafe o gafado yo tengo un amigo era impresionante lo que le pasaba siempre no le pasaba a nadie íbamos cinco amigos de copas pasaba una paloma y el único que le manchaba era él o sea es que siempre Jorge que te han echado un gafo encima era el único agujero de la calle y se caía él entrábamos en el metro todos los amigos y de repente arrancaba y se quedaba Jorge fuera pero es que no era normal es un personaje cómico o si queréis darle otro batiz incluso puede ser un personaje que dé mucha pena padre de familia que intenta sacar la familia adelante que le quiebra la empresa que pasan hambre que un hijo muere en un atentado de esos que haya o sea podéis hacer un personaje pues entonces las combinaciones son son muy buenas seguro que se os ocurra aquí podéis ver el Quijote podéis ver lo que os dé la gana crear vuestro propio personaje yo antes que crearlos buscaría algunos conocidos y los intentaría encajar y seguro que que salen Van Gogh mira tratado de ver creador Van Gogh creador loco creador loco Van Gogh es una película muy buena no sé si la viste de Van Gogh que debe ser del año 60 y algo ¿qué cartas usaría Torrente? Torrente es muy egoísta es cínico es traidor es un irresponsable de la UPA toma venga empezad hacedlo vosotros mismos venga empezad a buscar combinaciones porque no vamos bien de tiempo a nuestra exposición Torrente vamos a estudiar Torrente Torrente yo creo que es gobernante el poder y el control son lo único el que es un tirano de la UPA con sus amigos y con todo eso es asqueroso si pudiera ser dictador estaría encantado de ser yo creo que tiene mucho de gobernante jugador más peor eso no es nada jugador vividor fanático el tío no hace ni un milímetro nada nada lo que cree lo cree y no se cuestiona que esté mal no desde el punto de vista político ni cualquier cosa o sea es un bravucón de la UPA luego es un cobarde y a la mínima el tío saca pecho y hace y ya te ha vendido al de al lado el también tendría mucho de bravuzón y un superviviente de la UPA el tío como Rambo podría comer cosas que harían vomitar una cabra pues igual mirá ahí tienes a otro superviviente Rambo Rambo sería un superviviente solitario por ejemplo confabulador que también tiene su liante todo por su propio interés es asqueroso muy gracioso a ver otro que se os ocurre hacer de hacer combinaciones que nos quedan diez minutos o si queréis hacemos una pausa en Peter Pan visteis claramente la estructura los doce tiempos se cumplen ¿verdad? y se cumple o por lo menos mi teoría del papel real que desarrolla cada personaje en Peter Pan si no estáis de acuerdo decídlo una de las cosas más importantes que os puede yo creo que lo más importante que tiene que aprender un alumno de cualquier cosa es a no a chupar conocimientos es a cuestionarlos está muy bien pero yo pienso esto porque lo he visto en tal sitio o porque lo interpreto así es maravilloso debatir eso es genial ahora lo que vamos a hacer a continuación es os voy a coger lo que es que si a este ritmo voy a acabar sacando virutas vamos a coger otra estructura otro cuento muy conocido lo vamos a a encajar no necesariamente con los doce pasos para que veáis que puede solo haber algunos en combinación y va a salir el cuento y de repente cambiando las cartas como creamos una historia absolutamente distinta esto para creatividad os puede venir muy bien es decir tengo que hacer una obra nueva un guión nuevo voy a coger uno estudiado y lo voy a desordenar y de repente sale otra cosa completamente genial y distinta bien y en la tercera parte vamos a a dar un discurso empresarial siguiendo el camino del héroe y ya combinándolo con las cartas y tal es la más fácil que es la limpia clásica del libro en la segunda vamos a coger algunas y eliminar otras y en la tercera vamos a usar todas las que podamos vale acabo de decir cinco minutos la complejidad del personaje depende de todos los tipos que le pongas o de lo que es lo que tú quieras yo por mi experiencia no hagas personajes demasiado complejos he repetido muchas veces me estáis siguiendo cuando empiezas a profundizar en un conocimiento y el vuestro va a ser el cine de repente le hablas a la gente que no sabe del cine que es el espectador y si lo aturullas de información la sensación es la película está muy bien pero no me he enterado de nada Blade Runner en los primeros segundos en el año se me acuerdo de eso una serie de raza que no me he puesto de la encampada los replicantes espera repíteme repíteme pum repito la película no me he enterado ¿qué pasó? ¿qué? ¿cómo? mucha información muy poco tiempo hay una cosa en neurociencia que ahora está muy de moda que se llaman los chunks con KS los chunks es la unidad básica mínima que un cerebro puede procesar o sea un chunk sería hola vale saludo entendido si yo te meto muchos chunks de golpe te aturiría de información y dices repíteme repíteme que me lío si metes muchos chunks en un personaje al final la gente no va a saber muy bien yo creo que te recomendaría es como mucho 3 y luego ya está fíjate en todos los personajes o no sé mira incluso el culebrón venezolano que es Juego de Tronos es un culebrón los personajes son bastante definidos como es el pajarito como es la araña como es la Lannister es así con algún rasgo que es lo que le hace humano esas pequeñas dudas o cambios pequeñas pero este es buen tío este es un intrigante este es le gustan las intrigas pero siempre es para defender al reino y las otras intrigas para defenderme a mí entonces ahí sí que la gente lo entiende este es mala persona listo este es mala persona pero en el fondo es por un bien bueno como un general este es un viva la vida es el enano este independientemente de que el enano de repente en un capítulo se ponga serio y diga ostras es más profunda pero no me metas una campanilla donde la gente diga ¿este personaje qué es o qué hace? excepto que crees una campanilla para causar ruido porque te interesa un personaje positivo yo más de tres no combinaría pero bueno por dios soy el primero que meto la pata todos los días lo tengo súper claro bueno ¿no? tienes que participar me pongo la gorra de tío bueno espero que os haya gustado todo esto ahora vamos a practicar más y me paso la gorra de tío malo en la siguiente os voy a hacer participar más yo soy un látigo negro como quedan cinco minutos si queréis paramos estos cinco minutos y luego ya tenemos entonces las dos exposiciones de tío malo